Hola que tal amigos del canal de CubaProTV, bienvenidos a un nuevo video sobre finanzas personales, negocios e inversión ¿Sabías que Marvel, si Marvel, estuvo a punto de quebrar en los años 90's? Hoy te voy a platicar cuáles fueron los 3 errores que estaban llevando al gigante de los cómics a la bancarrota Cada vez está más cerca el estreno de Avengers Endgame y todo el mundo está vuelto loco por mirar la última película de la primera fase del universo cinematográfico de Marvel Sin embargo hoy día observamos una empresa fuerte, poderosa y económicamente han hecho millones Pero estuvieron a punto de morir no hace mucho tiempo Hoy te voy a platicar cuáles fueron los 3 errores que cometieron por lo cual estuvieron a punto de morir Con el objetivo de que verifiques si en tu negocio estás cometiendo alguno de esos errores y tengas cuidado, los resuelvas cuanto antes Número 1, al finales de los 80's la demanda por cómics estaba elevándose bastante bien, es decir las ventas iban aumentando Sin embargo Marvel quiso de repente acaparar completamente las ganancias Te explico, el proceso de distribución era el siguiente Estaba la casa editorial Marvel como tal, después había un distribuidor y finalmente un punto de venta Las tiendas de cómics donde se comercializaban las historietas Bien, pues lo que quiso hacer Marvel fue acaparar las ganancias y eliminar al distribuidor De tal manera que ellos hicieran tanto la publicación y llevarlo directamente al punto de venta Esto resultó en un absoluto fracaso ¿Por qué? Porque la editorial no tenía la experiencia para poder hacer un sistema de distribución efectivo Así que eso no solamente no aumentó las ganancias sino que le produjo enormes pérdidas Segundo error que fue derivado del primero Al observar que las ventas estaban cayendo y que tenían problemas con la distribución Se les ocurre la maravillosa idea de entonces obligar a los puntos de venta a hacer compras mínimas Es decir, si tú tenías una tienda de cómics y querías vender los ejemplares de Marvel Estabas obligado a comprar cierta cantidad de historietas Independientemente de que tuvieras la capacidad de venderlas o no Eso por supuesto presionó a los clientes de Marvel y también fue un factor que estaba incluyendo en sus problemas económicos Y número 3 Las políticas restrictivas de Marvel dentro de la organización Generó que los mejores talentos empezaran a salirse de ella y buscar otras opciones Con lo cual no solamente empezaron a faltar ideas Sino que las historietas que se estaban generando eran de pésima calidad Basta recordar algunos fracasos como los que te estoy mostrando en pantalla Ya no hablemos de Lady Venom Sino también del Capitán American con jugadores de fútbol americano Nada, nada exitoso Como verás, Marvel cometió errores empresariales terribles En primer lugar, se deshizo de sus buenos proveedores Vamos, si ya tienes a alguien que te está ayudando en tu negocio Y que lo está haciendo muy bien, vale la pena pagarle lo que se merece Seguir pagando a los intermediarios porque eso te mantiene la cadena de producción funcionando correctamente Si tú quieres a fuerza acaparar todas las ganancias No vas a tener la capacidad de hacer todo de manera excelente Después presionó a sus clientes Es decir, los estaba obligando a comprar algo aunque ellos no quisieran Y finalmente presionó a su propio equipo Prácticamente corrió a sus mejores talentos Esto es una fórmula que lleva directo al fracaso Así que ten cuidado si en tu negocio tú estás cometiendo los mismos errores Afortunadamente para Marvel llegó Fox y la primera película de los X-Men Que prácticamente los salvó de la bancarrota Y actualmente pues Marvel es la compañía que conocemos Pero no todos los emprendimientos corren con la misma suerte Así que mejor ten cuidado y aprende a manejar correctamente tus finanzas en tu negocio Recuerda suscribirte a nuestro canal Subimos contenido de finanzas personales, negocios e inversión todos los días Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!